Y ese será el indicador que nos va a ir guiando para el año 2022 sobre la persistencia del fenómeno inflacionista, el cual es muy probable que se mantenga durante el año 2022, que probablemente no sea tan agresivo como lo que hemos visto en la segunda parte del año 21.